hola buenas tardes amigos de youtube pues ahora veremos con un nuevo vídeo miren para este vídeo vamos a ocupar un kilo de harina integral de trigo 200 gramos de manteca aproximadamente una taza con 200 gramos también de azúcar y pues para el relleno mermelada de piña y dos sobrecitos de levadura éste no lleva huevo vamos a ver qué nos sale ahora le vamos a echar la levadura así en polvo y vamos a ponerle la manteca vamos a dejar una poquita para engrasar él y también le vamos a echar ya el azúcar y pues a batir a batir bien la manteca con la azúcar y ya agua la necesaria vamos a hacer unos panecitos rellenos de mermelada y ya el agua es este al gusto no al gusto simplemente la que se lleve vamos a ir echando compuesto nos vaya pidiendo la harina esta es harina integral harina de trigo de trigo natural no sé si por allá la encuentren y si no pues también con la harina de la otra ya le pusimos una taza de agua y si es medio kilo de harina un sobre de levadura un sobre de levadura y la manteca y la manteca pues por mitad como 100 gramos pero nos va a hacer falta más agua yo creo que se va a llevar dos dos tazas de harina de agua perdón como hoy está el día muy frío por acá vamos a frío está frío y si todo o sea para el pan está frío porque se llevan cuando está el frío el tiempo caluroso alza muy pronto y pero pues ahora a ver vamos a ver pues yo tengo calor tienes calor es que está haciendo calor yo siento el tiempo frío pero bueno a ver vamos a ver aquí el nos lo va a decir el 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 tiempo nos lo va a decir el calor el la temperatura porque pues si está calientito va a llevar un poco más de tiempo pues bien miren ya vamos a a darle aquí en la masa le puse un poco de harina para que no se me pegue esta no va muy aguada esta va durita para la hora de extender quede quede este perfectamente no lleva amasado si lleva pero no va muy aguada y así vamos a así va el proceso de del amasado porque si se fijaron no es la levadura no se la no la no la puse en agua va directamente lo voy a pensar pues bien amigos miren ya 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 está quedando la harina esta es esta es este es de trigo miren si le si alcanzan a ver hay que verla tiene mucha fibra mucha fibra miren es trigo natural no lo muevas es trigo para semas ahorita si si me queda masa voy a hacerles unas semitas de trigo este para que vean cómo se hacen las semas a mí me gusta mucho repostería nada más que a mí también lo que hace mucha falta son los utensilios ajá como charolas tengo ganas de hacer carlota este anda un una espátula que que mire que un un panadero tiene tiene hasta las medidas a la espátula y pues aquí ya pregunté y no no hay pero me encanta a mí la repostería y y este y más que lástima que ya no puedo comer pero bueno un pedacito da para probar pues ese sí porque es de trigo a lo mejor este pero con la manteca pero bueno un pedacito voy a ver si me alcanza a comer es que nunca comes pan dijeras comes todos los días y te pero como ya no comes nada de eso puedes comerte un pan pienso yo pues miren amigos ya este creo que ya ya la amasé mucho miren este la voy a poner aquí ya a este a a que es alce su volumen un momentito un rato a ver cómo está y ya ahorita volvemos al otro al otro paso lo vamos a dejar con unos 20 minutos pues bien amigos miren ya ya estuvo vamos a hacer ahora los panecitos vamos a hacer acá están grandotes de qué es la mermelada? es la mermelada de de este de qué se llama? de piña y pues como no tengo espátula con qué lo partiré pues con cuchillo pues sí es para ya se engrasó el molde y como este yo no tengo bajé a comprar unas cosas y se me olvidó traer el el ajonjolí pero si tiene se le pone arriba ajonjolí pero yo se me olvidó hasta que yo llegué aquí no es arriba hasta que ya estaba aquí me acordé de la ajonjolí pero pues bueno igual hay este ay se ve bien bueno espero que salga bueno va a salir bueno ahorita si me queda me queda este poquita masa les voy a hacer esta misma masa se puede hacer semitas también puede ser un cuanito rollo pues a ver a Andrés le gustan mucho los cuernos no qué pasa todavía no me lo están puesto miren como no hay espátula pero queriendo con con cualquier cosa se hace el horno se pone a precalentar a cuánto 180 ya lo puse a calentar porque esto se mete luego luego no no necesita a 180 verdad no le hice ningún reposo porque luego luego este se mete ay me hasta me lo quiero comer así pues aquí amigos ya estamos este batiendo el huevo para barnizar miren así vamos a barnizarlos para que como les digo se le pone jonjolí pero pues yo se me olvidó y como me gusta tener mis cosas todo eso pero como el día que hice mole se terminó se me terminó y dije voy a traer y pues no más se me olvidó ay amigos no es por nada porque ya se me sobra la boca ya si me antojaron le digo que ya hasta me las quiero comer así se ven bien buenos parecen como barritas dice que ahora no le dé a mi sobrina ahora no que ahora los deje todos hoy si se van a acabar pues bien vamos a meterlos al horno pues bueno amigos miren ya los metimos al al horno ahora hay que esperar a que a que se cozan bien pues bien amigos miren miren el resultado si se fijan miren como le sale la mermelada pues aquí está el resultado de del pan miren no y ya estoy preparada con mi atole de elote se ven bien buenos amigos todavía porque están muy muy calientes para que lo pruebes bueno cómetelo así caliente pero como la mermelada quema y acá ya tengo los ojos y mis tradicionales mi tradicional cuernito ahí están pues miren amigos estas son las semitas miren miren estas son las semitas pues vean miren miren como quedaron los otros nomás que están muy calientes para despegarlos pero los voy a dejar un ratito que se enfríen miren los cuernito mi tradicional cuernito pues bueno amigos ya terminamos de hornear miren me salieron muchas muchas miren estas son semitas esta es de piloncillo arriba y esta es de azúcar miren esta rosquita que hice pues como ven miren nada más cuánto me salieron muchos muchos y Andrea no quiere que le regale a mi sobrina no porque están muy buenos porque dicen que están muy buenos y para ellas son todos ah no tampoco todos miren nada más son muchos muchos y pues espero que los hagan están muy sabrosos entonces miren prefiero que ustedes me digan de cual quieren miren hay cuernitos hay de estos ustedes si les comparto hay rosquita y semitas a ver ustedes díganme de cual van a querer ahí pongan en los comentarios para mandárselos y pues esto es todo por hoy pues miren nada más qué belleza de pan compartan denos un like y pues nos vemos en el siguiente video no se olviden suscribirse activar la campaña de notificaciones darle like y comentar este video y si eres nuevo bienvenido al canal al canal este subimos recetas o de todo un poco y si no estás suscrito qué esperas para suscribirte pues si miren voy a comer un pedacito de esta rosquita está muy doradita no tiene dulce con este pedacito tengo mmm y luego es de harina integral harina por harina de trigo así es que muy deliciosos adiós adiós